Para prevenir conductas nocivas en adolescentes y brindar atención integral a jóvenes mujeres, elementos de la Policía de Género de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Chimalhuacán se profesionalizaron en embarazo adolescente y violencia obstétrica, ejercida a las féminas por su condición de gestación. La capacitación fue impartida por personal del Instituto de Salud del Estado de México. En dos sesiones, los uniformados trataron los conceptos de adolescencia, embarazo, métodos anticonceptivos, violencia obstétrica, sus causas y sus consecuencias. Las acciones son promovidas por el gobierno local en atención a la alerta de género para municipios mexiquenses, medidas que abonan al respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como la prevención y combate de todo tipo de violencia en la localidad.